Noche de paz, noche de amor, tú no duermen de alrededor entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, solo paz, solo paz, paz. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas de Godán, como fiel contestación, gloria y me eche el cistero, 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 gloria, gloria, gloria. Rompe la noche en resplandor, ángeles santos cantando, gloria y me eche el cistero, 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 Amén.